Hola, amigos, hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo poner efectos a tus ítems, no funciona en anillos ni collares. Y bueno, este vídeo pensaba subir la semana pasada, estuve un poco ocupado, y esta semana lunes tuve un problema con el juego, el cual hasta ahora no puedo ingresar, por un programa malicioso llamado Shinkobe. Dicen que es virus, o quizás es el mismo juego por sus actualizaciones y hasta ahora no encuentro alguna solución, si alguien sabe cómo solucionar solo dejen un comentario. No te olvides de suscribirte al canal, dar me gusta al vídeo y activar la campanita así puedas participar en los siguientes sorteos que estaría realizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguiremos con el tema del vídeo máximo llega a 4% los mejores efectos son la explosiones o el congelamiento y dependerá todo de lo que buscas. Por el momento no habrá sorteo hasta que pueda encontrar alguna solución del error. Nos vemos en un próximo vídeo, tengan un buen fin de semana.